Hola amor ¿Sí te voy a ver esta noche? Ok, sale, ahí nos vemos No entiendo cuál es la causa de tanta lata ya que estoy lejos Creo que el extrañarme te ha quedado grande, te ha pegado en tu ego Si contesto tu llamada no es de buena gana y solo te advierto Que no soy nadie antes que dejaba humillarse, se fueron esos tiempos Y si querías saber de mí, voy a platicarte un poco de mi vida sin ti Aprendí a quererme, a respetarme, a no depender de nadie, mucho menos de ti Y si querías saber de mí, encontré a alguien que hoy me hace feliz Mi altavoz está encendido, que está aquí conmigo, que confía plenamente en mí Preguntaste si me acuerdo de ti Pero solamente te cuento que sí Tengo presente como un referente de lo que no quiero Jamás para mí Y si querías saber de mí, voy a platicarte un poco de mi vida sin ti Aprendí a quererme, a respetarme, a no depender de nadie, mucho menos de ti Y si querías saber de mí, encontré a alguien que hoy me hace feliz Mi altavoz está encendido, que está aquí conmigo, que confía plenamente en mí Y si querías saber de mí, preguntaste si me acuerdo de ti Pero solamente te cuento que sí Y tengo presente como un referente de lo que no quiero Jamás para mí 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 Gracias por ver el video.